Buenas tardes, los vecinos de la Roca de la Sierra y Puebla de Obando vuelven a estar conectados por carretera directa 38 días después del paso de la borrasca de Zahín que provocó un socavón en la Nacional 523. La solución no es definitiva, está listo el trazado alternativo en Gracia Cáceres. Sí, pues hasta ahora está previsto que se abra ya el tráfico este vial alternativo que va a sortear el socavón que produjeron las lluvias y que ha mantenido durante 37 días cerrada la carretera que discurre entre Cáceres y Badajoz, la Nacional 523. Lo que se ha hecho concretamente ha sido restaurar en torno a un kilómetro de la antigua carretera que precisamente discurre paralelo a esa Nacional 523. Se ha asfaltado y sobre todo se ha comprobado su seguridad porque parte de este tramo pasa por encima de un pequeño puente que se ha reforzado con una losa de hormigón además de colocar señalizaciones. El nuevo vial está regulado por un semáforo porque es de una única dirección y por él solo van a poder circular vehículos ligeros, no podrán hacerlo los camiones. Es un vial que ha costado en torno a 160.000 euros y hoy el director general de carreteras nos ha explicado que ya se está trabajando en el puente que se construirá para sortear ese socavón que hay ahora en la Nacional 523. Una obra que costará en torno a 1,3 millones de euros y para la que todavía no hay fecha. El puente tiene una longitud de 40 metros. Las cimentaciones se van a hacer mediante pilotes. Ya saben ustedes, clavaremos unos elementos de hormigón armado. La única cuestión es que también hay que ordenar el agua, el cauce y con piedra, con roca necesitamos los derrames de tierra, traer roca, colocarlas, pero eso será todo en paralelo. Esta vía alternativa va a suponer que ya no se tenga que recurrir a las vías que se estaban utilizando de comunicación entre ambas poblaciones, que se va a suponer un ahorro aproximadamente de unos 25 kilómetros de distancia entre ambas poblaciones. ¿Permitirá el tránsito de vehículos ligeros también el transporte sanitario, el transporte escolar con los vehículos pequeños? ¿Creemos que ya se restablece cierta normalidad?